Bien, vamos a seguir con el congreso y tenemos como una pequeña sorpresa, que bueno, que ya de sorpresa tiene poco, si todos los vemos. Lo hemos escuchado hablar, hemos visto una de sus aficiones, la música, ahora vamos a poder disfrutarla en directo. Señoras, señores, en su primer concierto de esta gira europea, aquí en Granada, con todos vosotros, Líquid Bá, un aplauso para ellos. Gracias. 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 Para adelante, vamos para adelante. Bueno, esta es mi familia de cuidado musical. Falta uno, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Venga. Gracias. 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 Líquid Bá. Luego. Luego. Luego habrá oportunidad para más cosas. vamos a seguir muchísimas gracias todo un placer vamos a seguir y ahora ahora hay que dar un momentito de wow, hemos estado de subidón poquito a poquito, pero este subidón es bueno este subidón es bueno ahora es cuando os vamos a dar a vosotros a vosotros la palabra y entonces, ya estamos un poquito calentitos yo me tengo que animar un poquito más, entonces mira, vamos a hacer lo siguiente antes de empezar, de que empecemos todos juntos yo me voy a esconder, entonces yo salgo cuento tres salgo y entonces aplaudís, pero tenéis que aplaudir tan fuerte que la gente, si hay alguien fuera diga, wow, qué bueno es y todavía no ha empezado a hacer nada así una cosa como dándolo todo yo me escondo, voy a quitar un momentito el micro salgo gracias gracias, gracias no ha estado mal no ha estado mal he de admitir que ha estado muy bien pero podría estar un poquito mejor pensad pensad que el aplauso tiene que durar entre 10 y 15 minutos minuto más, minuto menos no hay que ser exactos tampoco entonces mira lo vamos a repetir lo vamos a hacer como un poquito más más festivo yo me escondo y esta vez cuando salga aparte de los gritos hay gente aparte del aplauso hay gente que lo ha hecho pues admiten los gritos los silbidos el típico guapo si os viene de dentro no lo reprimáis soltando y aparte aparte de todo eso tengo una cosa para que me lancéis a lo que estoy acostumbrado entonces esto va a ser mucho más participativo tengo una cosa para que me lancéis pero no son de regalo para ti no, no, no esto es para que me lo lancéis mira están limpias tengo una por aquí otra por aquí por ahí el tanguito por el señor no sé si alguno ha tenido alguno en la mano es tu primera vez estupendo bien atento atento no vuelas no vuelas está limpio está limpio vale esta vez yo me escondo vale en vez de contar tres suena una música no sé si la música no hay música la están buscando y si no no la inventamos bueno cuando yo salga gritos aplausos y todo eso entonces yo llego por aquí me las lanzáis con ganas como si fueran vuestras tú ya no sé bueno de hecho tenía para que no sea solo tengo aquí también mira toma Joan Carlos para ti que haya un poco de todo que haya un poco de todo vale entonces me las lanzáis luego yo me pongo aquí en el centro y hacemos la ola empezamos desde allá hacemos la ola hacemos ola para allá y una ola para allá ola para allá lo que viene siendo una ola doble que te da por un lado que te da por el otro luego yo vengo por aquí a lo mejor me lanzo encima vuestra me lleváis para un lado me lleváis para otro llego por aquí vale alguien tiene una bufanda si pues mira no 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 quédatela yo llego si hombre es tuya es para ti yo te la regalo no te preocupes cuando yo llegue aquí te levantas y haces oe 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 vale así tú también pues todo el que tenga una bufanda se levanta y empieza oe 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 vale luego daré toda la vuelta saludando a la gente y cuando cuando baje por aquí cuando baje por aquí toda esta parte vais poniendo vais poniendo las manos vais poniendo las manos y yo las voy chocando plas 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 no ponéis la mano os doy en la cara plas 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 llego al centro saludo y comenzamos con la dinámica ¿ha quedado claro? sí ¿tenemos la música? no y si no sin música como salga atención preparados si hay música se pone y si no una dos y tres si hay música cuando salga plas 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 y si no ¡oh! un momento la música que ya es tarde ya es tarde ya es tarde tuviste tu momento ay ¿no estáis cansados? ¿cansadas? un poquito bien bien como decía al comienzo ahora que ya estamos así calientes para darlo todo este es vuestro momento ¿vale? aquí es donde vamos a dar la voz a todas las familias de cuidado lógicamente hay un tiempo ¿vale? entonces tenemos que respetar también los tiempos porque si no vamos arrastrando ay por favor en fin lo gracioso es que tenía el tapón no me he echado nada pero bueno en fin el caso el caso vamos a ir hablando habéis mandado hay gente que ha mandado ha mandado vídeos veremos algunos algunas fotitos ¿vale? y entonces queremos que nos contéis hemos tenido antes cinco personas que nos han contado queremos que nos contéis cómo son vuestras familias de cuidado ¿vale? entonces yo imagino que estáis deseando de hablar ¿no? ¿no? aquí es cuando se aprietan los culos ¿no? tengo el culo apretado hago un efecto ventosa y entonces de aquí nadie me saca ¿no? si no primero mira lo primero que vamos a hacer vamos a ver un pequeño vídeo uno de los vídeos ¿vale? y entonces sirve para romper el hielo y entonces de ahí poco a poco nos vamos enganchando y esto acaba en una salvajada de palabras y amor así que el vídeo cuando quieras mirad 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 me gustaría ¿sabéis lo que decís? ¿podéis poner la voz en off? espera espera con el vídeo con el vídeo con el vídeo a ver ¿podéis poner otra vez el vídeo y ellos hablan por encima? ni preparado ni preparado ahí bueno pero ese ya daba igual mirad me voy a acercar por aquí y el que no diga ole que se le seque la hierba buena ¿verdad? hola ¿qué tal? hola muy buenas me gustaría que alguna hiciera de portavoza o portavoz y por ahí la presidenta señora presidenta levántate para que todo el mundo te vea y por favor y que nos cuentes un poco bueno pues quiénes soy y quién es vuestra familia de cuidado y cómo os cuidáis las unas a las otras bueno soy Ángela soy presidenta de AMAMA porque esta gente no se quiso presentar pero bueno estoy muy orgullosa de haber venido hoy por primera vez a Escuela de Pacientes mis compañeras ya habían venido otros años deciros que a AMAMA tenemos un eje central muy muy bonito para nosotras que es el voluntariado en los tres hospitales de Sevilla visitamos día a día todas las mujeres recién operadas y les llevamos pues siempre el hilo de esperanza de que se puede seguir adelante en esa visita intentamos explicarle lo que ofrece AMAMA a nivel jurídico tenemos un abogado luego tenemos también una psicóloga de forma totalmente gratuita y tenemos también una trabajadora social todo ello gratis para las socias otro de los objetivos fundamentales de AMAMA aparte de querer apoyar seguir convivir y estar pendiente de las socias es recaudar fondos para la investigación todos los años hacemos entrega en el hospital Macarena de una cantidad para un estudio específico este año hemos decidido crear una beca con otras compañeras porque creemos que puede llegar a más sitios este año nos vamos a centrar en el cáncer de AMAMA metastásico ya que tenemos muchas compañeras en esa situación y creemos que tenemos que apostar todo todo por la investigación deciros a todos y a todas sobre todo a las del cáncer de mama que estamos muy orgullosas de haber venido aquí y a las de cáncer de mama en especial porque estamos haciendo una federación a nivel andaluz de cáncer de mama y bueno espero que nos sirva de plataforma ya están casi todas las provincias y las que falten pues desde aquí os invitamos muchas gracias un aplauso para ella ¿tú quieres hablar? ¿sí? pues mira no voy a ser yo quien te corte hola ¿qué tal? ¿cómo te llamas? hola ¿qué tal? me llamo Silvia cuéntanos Silvia bueno mi nombre es Silvia soy la presidenta soy la presidenta de la asociación quistes de Tarlot en España mi enfermedad es una enfermedad rara son quistes en médula espinal estos quistes comprimen todas las raíces nerviosas de donde están situados en mi caso pues convives con una lumbalgia una ciatalgia pérdida de control de esfínteres no puedo ir ya al baño por mí misma tengo que usar enemas y la cuestión es que la comunidad médica no cree que esta enfermedad de ningún síntoma entonces nuestra lucha es cada día por levantarnos y seguir adelante y por hacer visible nuestra enfermedad hablábamos de redes para nosotros hemos visto un camino abierto en redes sociales donde estamos consiguiendo que tanto médicos como asociaciones como FF Pacientes Tu vida sin dolor Escuela de pacientes con Joan que tuve el placer de que me entrevistara crean en nosotros y a día de hoy pues la asociación nos estamos moviendo por muchos eventos y se nos está planteando ya una investigación para esta enfermedad en el último registro de Juan Carlos III el registro de enfermedades raras de aquí de España éramos 244 personas diagnosticadas de esta enfermedad entonces pues es algo que no interesa como en muchas otras enfermedades como en la que tiene el hijo de mi amiga Cristina de mi amiga María perdón y sí quería acabar diciendo que doy gracias cada día por tener esta enfermedad por todo lo que me ha aportado porque he aprendido muchísimo de ella porque disfruto cada segundo de mi vida y porque yo tengo también una familia una familia única que son unos girasoles girasoles enfermos como yo son mis compañeros de Quistes de Tarló y todos sabemos que los días que hace sol los girasoles están frente al sol pero los días nublados la gente no sabe que los girasoles se miran unos a otros dándose apoyo pues con eso me quiero quedar con que los días nublados tenemos el apoyo entre nosotros en el apoyo en estas plataformas digitales de muchísima gente y que no estamos solos y seguiremos luchando por dar visibilidad a esta enfermedad que nadie conoce muchísimas gracias y enhorabuena bien aquí hay mucha gente que debe contar muchas cosas también se pidió también desde redes que si había gente que pudiera traer algún objeto para que fuera como de su familia de cuidado y todo eso he puesto por ahí unos sombreros unas alitas luego vamos hablando también un poquito así un poco con cada uno me ha encantado lo de los girasoles ahí lo digo bien mirad vamos a hacer una pequeña dinámica también para dar una pelota mirad yo voy a lanzar la pelota va a sonar una música ¿vale? entonces mientras va sonando la música vosotros vais lanzando la pelota de un lado para otro cuando pare la música por ley de la gravedad caerá y alguien la cogerá dependiendo de su reflejo ¿vale? entonces esa persona si tiene algo que contar pues entonces yo me acerco con el micro y cuenta si le da cosilla no tiene nada que contar hace así se lo pasa al de al lado y entonces el de al lado pues es lo que hay ¿vale? es lo que hay así que si tenéis la musiquita aquí va ¡vámonos! voy lanzando la pelota ahí va la pelota ha caído justo en el sitio donde no había nadie pero la pelota sigue moviéndose de un lado para otro nadie quiere recoger la pelota atención ahí va la pelota bien hola vamos a hablar ¿no? vamos a hablar hombre la pelota la pelota ha querido ir a ti por algo es tu momento gracias por brindarme esta oportunidad soy Rafael Martínez pégate pégate el micro soy Rafael Martínez Fernández soy el presidente de la asociación cordonesa de pacientes anticoagulados a ver no sé si se le puede dar más volumen o algo no se escucha a ver dámelo a ver mira ahora sí ¿verdad? empiezo de nuevo gracias por brindarme esta oportunidad a través de la pelota soy Rafael Martínez Fernández soy el presidente de la asociación cordonesa de pacientes anticoagulados le explico lo que es anticoagulado somos personas que por diferentes patologías nosotros no un fármaco que por diferentes patologías estamos sujetos a un tratamiento de anticoagulación bájate el micro durante 70 años hemos estado tomando cintrón hoy hay 4 fármacos nuevos que son mucho más fiables con mucha mejor calidad de vida y demás pero quiero hacer un llamamiento porque parece ser que el tomar cintrón es como si tomara una aspirina para las personas que no conocen el fármaco y la patología del que lo tiene que tomar somos personas que somos los que más muertos ponemos encima de la administración porque la mayoría somos cardiópatas y tenemos la desgracia de que hoy estás hablando con un compañero y mañana te llama la mujer de que se ha muerto a las 6 de la mañana como pasó este jueves pasado con un compañero de mi junta directiva o sea quiero decir con esto que aunque seamos personas que a simple la simple vista lo único es que tomamos cintrón no es eso la gravedad es que tenemos una espada de damocla encima nuestra que nos lleva para adelante en cualquier momento sin esperarlo es una enfermedad silenciosa y traicionera que no avisa cuando nos va a llevar y quiero hacer un llamamiento que se le dé la importancia que tiene a las personas anticoaguladas o sea que no es que tomemos una pastilla como la aspirina o el lomeprasol o cualquier cosa es que es nuestro salvavidas y es nuestra guía además quiero decir que gracias a la escuela de pacientes yo soy formador de insuficiencia cardíaca y de fibrilación auricular y no quiero decir más solamente eso que se tenga en cuenta que no tenemos una enfermedad grave no tenemos una alarma social como la del cáncer por ejemplo pero si tenemos la desgracia de que somos los que más nos morimos y los que más muertos ponemos encima de la administración nada más muchas gracias Buenas buenos días yo me llamo Emiliano y soy el secretario de la asociación de pacientes anticoagulados y lo que mi compañera está contando a mí se me está dando ahora mismo yo ayer fui a hacerme la analítica del sintró entonces yo tengo una fibrilación auricular mi INR tiene que estar entre 2 y 3 y yo tenía 6,4 o sea que son 3 veces más de lo alto de lo que yo tengo que tener como comprenderéis me han quitado todo el sintró me han dado una inyección de vitamina K y tengo que estar 3 días sin tomar el sintró para que se me ponga cero eso es para que ustedes sepan que no es una cosa tan simple como se ve y nos ve y estamos tan buenos y no nos da la cara pero por dentro lleva y somos los que más difuntos ponemos en la mesa para que nos vaya muchas gracias a quién a la rubia a ti hoy a ella esta rubia te tocó hombre bueno ahora mismo te ha caído intentemos no lanzar la pelota no sí 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 cuéntanos hola a todos buenas tardes que me da corte bueno yo soy Encarnita Sarria represento a la asociación soy presidenta de la asociación cordobesa de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica me consta que aquí estamos muchas personas a las que estamos representando de este colectivo y de esta patología bueno yo quiero deciros y compartir que por circunstancias por problemas de enfermedad he estado año un poquito parada en toda la línea de la impartición de escuelas de taller y demás pero formo parte de la escuela de salud pública en talleres en expertos de pacientes perdón desde el año 2008 nosotros a través de la federación andaluza formamos todas las representantes de todas las provincias andalucías se creó el blog de fibromialgia hemos estado participando de forma muy activa de hecho el resto de provincias me consta Jaén y otras provincias Granada y otras muchas provincias están participando activamente nosotros hemos estado muchísimos años y deciros que es algo tan grande y tan bonito lo que hemos vivido a través de la escuela de salud pública la experiencia que hemos tenido a la cantidad de personas que hemos conocido sobre todo los grupos que se han creado la formación que se ha impartido y en esa línea es la que actuamos desde nuestro colectivo desde nuestra asociación de Córdoba estamos trabajando en la línea de información de formación de atención de servicios tanto a nivel nutricional educacional de rehabilitación de atención psicológica y compartiros por último que hay algo muy bonito que empezamos a trabajar se empezó a través de la escuela de pacientes pero nosotros aún sin impartir estos dos años como he dicho por circunstancias que retomamos en el 2020 no hemos continuado pero sí hemos seguido la línea de actuación estamos desarrollando un proyecto de acompañamiento personal en colaboración con ayuntamientos hospitales centros de salud centros cívicos centros de mayores donde bueno pues se está trabajando una línea de formación y de acompañamiento a todos los niveles donde los profesionales de tanto de estos centros como estoy diciendo como de la asociación estamos haciendo una selección todo muy trabajado ya os digo a través de entrevistas de una selección de personas afectadas que tienen todos los problemas que estamos aquí presentando todos prácticamente y cada uno en su línea en su patología y se está haciendo un acompañamiento personal muy bonito muy importante de tal manera que el ayuntamiento se ha querido implicar servicios sociales se ha querido implicar la Junta de Andalucía y nos lo están subvencionando desde hace ya tres años y estamos dando una cobertura no os podéis imaginar de bonita y ahí sí que estamos metiendo la formación dentro de la línea de formación aparte de otros aspectos como es a nivel jurídico a nivel psicológico que se le está ayudando tanto a parejas como a individuales ahí sí que estamos metiendo la enseñanza de la escuela de pacientes entonces bueno quería compartirlo con vosotros porque es algo una experiencia muy bonita que estamos viviendo y que realmente es algo que hago extensible a todos mis compañeros de fibromial que están por aquí y que sé que cada una estamos trabajando más o menos en esa línea muchas gracias bien muchísimas gracias siguiendo con con la familia de cuidado a mí me gustaría por ver distintas familias no sé ¿tú quieres hablar? ¿sí? venga vamos por aquí y ahora pago la pregunta no, 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 no hola yo soy María José Zurita aquí vengo como paciente como socia de Aluja de Jaén que tengo por ahí algunas compañeras también en representación y yo sobre todo me he sentido identificada con las situaciones que han comentado por aquí las compañeras porque son enfermedades muy distintas pero yo quiero aprovechar este momento que nos juntamos aquí y que muchos tenemos el mismo problema para que os acordáis de que este mes de diciembre se ha presentado el símbolo de Disorganic que es el símbolo internacional de la discapacidad orgánica que es algo que tenemos todos en común porque tendemos a pensar que una persona discapacitada es una persona que está en silla de ruedas que no puede andar pero resulta que cada uno de nosotros nuestra enfermedad en nuestra vida laboral personal y autónoma tenemos dificultades al día a día y eso no se ve entonces no está reconocido y nos hemos propuesto el logro de dar visibilidad a los invisibles de que la sociedad conozca que hay muchas discapacidades que no se ven a simple vista pero que también tenemos fatiga tenemos cansancio en nuestra vida laboral no hay una diferencia entre yo que tengo dos brazos dos piernas y un cuerpo a un compañero mío que está completamente sano pero sí la hay en el fondo porque sus limitaciones no son las mías entonces pues me gustaría aprovechar la suerte de haber participado hoy aquí como primera vez en la escuela de pacientes y sobre todo pues recordaros que he visto en el stand de Lupus de Almería he visto que está disorganic y me ha encantado verlo porque me gustaría que fuera tan conocido como el símbolo de la discapacidad que tenemos ahora mismo que es mundial y que nos hace tanta falta para que se nos reconozca lo que no se ve Muchísimas gracias Recordad que hay varios stands de varias asociaciones en la entrada así que también podéis echar un vistazo allí también que os podrán contar y ayudar en muchas cosas veo camisetas verdes imagino que no ha sido casualidad ¿no? de oh, te has puesto una camiseta verde vamos para allá aquí viene un grupo han decidido vestirse todos iguales ¿qué tal? mira, te van pasando el micrófono ya va encendido Hola, buenos días a todos yo soy Antonio soy el presidente de la Asociación de Astonizados de Granada y también el presidente de la Asociación de Enfermedades Inflamatorias crónico-litidulcerosa aquí estamos un grupo numeroso de amigos y compañeros de las dos asociaciones que además de alguna manera están relacionadas las dos asociaciones y bueno solamente dar las gracias por este nuevo congreso para mí no es el primero ya son varios y colaboramos mucho desde la Asociación de Astonizados colaboramos mucho y somos formadores los que estamos aquí pues estamos cuatro formadores de la escuela de pacientes somos muy fuertes en talleres hacemos muchísimos talleres desde hace ya casi cinco años y ahora empezamos la andadura en ACU que es la Asociación de Neurónico-Litis que se está haciendo una guía y empezamos la andadura este año que viene también en formación para escuela de pacientes yo quería comentar Javier te llamaban ¿no? te llamas no te llamas te llamas Javier ha estado hablando de todo su del tema suyo con la hidrostomía aquí ganamos por colostomía la mayoría de los que estamos creo que no hay ninguna hilo en este caso de los que hemos venido hoy y él hablaba de soluciones personales que ha tenido que ir ideando para su hidrostomía es verdad que yo tuve una hidrostomía también durante 14 meses y tienes que ser muy creativo si pretendes llevar normalizar tu vida y pasar desapercibido como cualquier otra persona porque al final lo que pretendemos es vivir como los demás nuestra propia vida y no dejarnos por la enfermedad mayoritariamente suele ser por cáncer de colon mayoritariamente pero no queremos dejarnos arrastrar en ese bucle en el que te vas metiendo hacia abajo y entonces buscamos soluciones creativas en este caso en la hidrostomía quizás en la hidrostomía no hace falta tanto porque la continencia es mayor la gestión de la S es mejor es más cómoda y yo eso me traía a mí a la memoria una cosa de compañeros y amigos míos que es verdad que han tenido que buscar para bañarse en el mar para hacer muchas cosas pero al final es que lo intentas que buscas que luchas y que consigues cosas es decir no te quedas parado en la enfermedad en este caso la hidrostomía suele ser la solución a una enfermedad el problema es la enfermedad no es el dispositivo artificial que llevas que es el que te va a permitir realizar una vida normal y entonces yo desde aquí bueno animo a todos los que estáis aquí unos son formadores otros no de la escuela pero representáis a distintas patologías animo a que perseveréis en la lucha a que estamos ahí que cada vez nos tenemos que hacer más visibles ya lo somos de hecho pero cada vez tenemos que seguir haciéndolo y yo creo que una herramienta como es la escuela de pacientes la escuela andaluza de salud pública es muy importante para que las asociaciones de pacientes estemos presentes se nos tengan en cuenta y visibilicemos que las personas con patologías y en este caso a lo mejor patologías crónicas somos iguales que los demás y hacemos una vida totalmente normal con los demás muchísimas gracias a todos por haber venido la creatividad la creatividad como herramienta yo tengo un amigo que dice que no o sea que la creatividad no tiene que quedarse ahí que se tiene que transformar en creatividad o sea que no es solo pensar sino también hay que hacer o sea al final hay que hacer tenemos muchos más vídeos así que vamos a ver un siguiente vídeo de los que haber ido mandando en las redes sociales no tapillo nadie ¿hay? hola, ¿qué tal? un aplauso sí, sí no os cortáis no os cortáis bueno, antes de nada muchísimas gracias Joan a todo a todo el equipo vuestro a Manuel a María Ángeles a todos porque yo creo que es muy importante que hoy estemos aquí estemos compartiendo nuestras emociones nuestros testimonios que tan importante es para que se nos oiga y darnos visibilidad en todas las patologías de cada una que tenemos y bueno hice ese vídeo porque he tenido cáncer de mama y creo que es muy importante concienciarnos de la importancia en llevar una vida de hábitos saludables tenemos que tener presente la nutrición el cuidado de la piel y sobre todo hice ese vídeo recordando este verano bueno pues para que sea un poco un poco quitarle la la seriedad ¿no? al tema del cáncer de piel que es muy importante y tener presente que siempre que vayamos a la playa salgamos a andar incluso en invierno tenemos que usar protección solar protección de ropa y sobre todo sombrero y bueno solamente mi hermana que es mi ángel aparece ahí y Manuela que es mi amiga íntima y la adoro y bueno felicitaros nuevamente a todos a todos y cada uno de vosotros que estáis aquí porque yo creo que entre todos podemos hacer cosas muy importantes gracias muchísimas gracias por aquí piden la palabra ¿qué tal? el micrófono es tuyo hola buenas tardes ¿te oye? sí habla un poquito más fuerte pégatelo soy Francisco Pérez presidente de la Federación de Diabéticos de Andalucía en Andalucía estamos un millón y medio de diabéticos es la pandemia del siglo XXI como ya sabéis y bueno yo esta es parte de mi familia porque ya llevamos años haciendo cursos de formadores pero yo quería decir una cosa de que hablamos de las enfermedades que estamos teniendo yo tengo dos niñas diabéticas en fin pero todo esto sin lucha no conseguimos nada tenemos que salir a la calle nos están matando a las familias en Andalucía se cortan todos los años mil quinientos pies mil quinientos cojos que meten en nuestras casas mil quinientos dramas un poquito más ¿me la acerco más? ahí, ahí, ahí bueno que digo que meten mil quinientos dramas nada más que en amputaciones en Andalucía dramas que se pueden evitar en el noventa por ciento tenemos que obligarle a estos políticos a que nos curen nos pongan el tratamiento adecuado en tiempo y forma no se pueden tener listas de espera de un año y medio y de dos años tenemos que salir a la calle denunciar hacer reclamaciones estar en las mesas de trabajo y luchar en las mesas de trabajo también pero cuando no se puede tenemos que salir que nos matan a nuestra familia y no estamos ahí callados estamos aquí que todo esto está muy bien pero todo esto tiene que estar complementado con formación de los profesionales con educación a los pacientes y con una atención adecuada yo que sé yo yo llevo ya 38 años desde que mi niño tenía un año metido en el lío este y estos son ciclos pero los ciclos un niño diabético cuando tiene 40 años ya tiene complicaciones y con 50 está en diálisis está con la úlcera está con la ceguera tenemos que evitarlo hay dinero suficiente para que pongan los medios los médicos y las enfermeras que necesitamos para que nos atiendan correctamente y en tiempo y forma no se puede esperar dos años para que te vean una úlcera las revisiones los protocolos que exigirle que lo cumplan y todo esto que estamos aquí tenemos la sartén por el mango pero si somos capaces de luchar no nos podemos rendir nos comen y ya no digo nada muchas gracias mira voy a venir por aquí hola ya van haciendo así quien no quiera hablar porque vengo aquí a la parte de las salas ya os hemos visto volar antes habéis dado un paseíto muy bonito ¿quién quiere hablar? venga ahora os vais os vais turnando nos vamos turnando ¿qué tal? si ponte de pie mejor soy Reme soy Reme López y venimos de Sevilla pertenezco a la asociación proyecto mariposa un colectivo aquí numeroso y bueno trabajábamos para pacientes oncológicos y familiares acompañando el proceso y de una forma integral es decir nuestra forma de trabajar el proceso el acompañamiento es de un abordaje de forma holística de tal manera que el paciente pues bueno se nutra mejor tenga mejores hábitos de sueño de nutrición de todo ¿no? un poquito hacemos un poquito meditación bioenergética entonces porque no nos nutrimos solamente de los alimentos que comemos sino que ingerimos cada día nos nutrimos de la vida de lo que pensamos de lo que sentimos de lo que respiramos entonces nuestro abordaje es de esa manera y bueno las mariposas pues por donde vamos vamos revolucionando un poquito también yo creo que aquí también hay gente de escuela de pacientes y Mercedes está en la escuela de pacientes y bueno creo que ella que es la que realmente pues nos ha traído hoy aquí ¿no? buenos días o ya buenas tardes me llamo Mercedes estoy con mi compañera Pepi como formadora del hospital de Valme en la escuela de pacientes de cáncer de mama y desde la escuela de pacientes hemos notado que no solo es importante la escuela de pacientes sino desde la escuela de pacientes hacer llegar a los pacientes la posibilidad de trabajar en las asociaciones unirse a las asociaciones y buscar a un igual fuera de la escuela para irse a tomar un café porque nada como un igual para demostrarte qué es lo que tú tienes y cómo transmitirlo ¿no? porque la familia está a tu lado pero hay muchas veces que la familia que uno encuentra a lo largo de la enfermedad es mucho más importante en el proceso que la familia de sangre y eso es lo que quería decir o una familia de cuidado efectivamente y el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán ya aquí habéis provocado antes habéis animado a la gente vamos justillos de tiempo exactamente me vienen por aquí y hola ¿qué tal? hola buenas tardes yo me llamo Rafi pertenezco a la asociación de la disinfamizada que es mi marido como aquí muchos compañeros le doy las gracias a María nuestra logopeda ahí está un aplauso para ti porque eres fantástica nos aporta mucha ayuda para todo y cada uno de nuestros compañeros tanto los pacientes como la familia yo también soy paciente de de fibromialgia pero yo no me doy importancia ninguna porque quien me la da a mí es mi marido como todos sus compañeros porque cada paciente de cada de cada patología nos enseña lo que es la vida no te fijas en la tuya propia sino en la fuerza que ellos te dan ¿qué pasa con esto? pues que te ayudan a que la tuya la supere aún más y te entregas todavía más por eso quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí porque ellos son vida Manuela como todo su equipo aquí el caballero a todo el mundo porque lo que aquí hay hoy no son pacientes son fe de vida y esperanza porque nos enseñan a vivir un aplauso para todos muchísimas gracias ¿de dónde venís? ¿de qué ciudad venís? somos de Córdoba de Córdoba y veo que traéis un típico sombrero cordobés que se van a poner para que lo veamos todos oye fíjate sí señor ahí está ole muchísimas muchísimas ahora se me ha olvidado porque me ha puesto un aplauso para ellos por favor mirad sé que hay muchas más historias que posiblemente hay gente que se quede con ganas de hablar lógicamente ahora mismo en el día de hoy no podemos dar voz a todos a todas sí que os animamos a que deis vuestra voz en las redes sociales o sea que si alguien se ha quedado con algo que quiere contar a través de las redes sociales el hashtag una familia de cuidado a través de lo hemos visto antes ff pacientes podéis decir todo lo que se os ha quedado dentro o sea que también como hemos visto antes con María si alguien quiere decir algo de verdad os invitamos a que están en las redes sociales sentimos mucho que no podamos dar voz a todas las personas porque hay un tiempo si no podremos estar toda la mañana y el congreso tiene más actividad y tenemos que seguir así que yo de verdad antes habéis dado un aplauso cuando he salido ahora yo os doy el aplauso a vosotros aplausos 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 aplausos